No pudo despedirse de su afición como a él le hubiera gustado y ahora sí, aunque sea con este 50% de capacidad permitida en el Wittling Center, pues una leyenda del madridismo, que se retiró, ya lo sabéis, 7 ligas, 6 Copas del Rey, 2 Euroligas, 17 temporadas, 23 títulos, le escuchamos. Por fin llegó el día de poder despedirme aquí delante de todos vosotros en una cancha de baloncesto, que era lo que yo quería. Quería daros las gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño durante todos estos años. Han sido 17 años increíbles, donde hemos conseguido muchos éxitos, hemos conseguido cumplir los sueños de todos los madridistas y nada de esto hubiese sido posible sin todos vosotros. Quiero dar las gracias también a mi familia, que siempre ha estado conmigo, todos los compañeros, entrenadores que he tenido durante todos estos años, a todos los que forman parte del equipo y, por supuesto, a nuestro presidente. Por tu apoyo, por tu cariño, no solo hacia mí, sino hacia todo el equipo. Muchas gracias, Presi. Y nada, sabéis que sois parte de mi familia, que os voy a llevar siempre dentro de mi corazón. Y solo os voy a pedir una cosa, que sigáis animando como habéis hecho hasta ahora, demostrándoos ser la mejor afición que el mejor club del mundo debe tener, que es el Real Madrid. Muchas gracias a todos. Y a la Madrid. ¡Vamos! Gracias. Gracias a Felipe Reyes por los servicios al Basket Español, Generación del 80, y así son agradecidos esos servicios por su afición. Su afición durante 17 temporadas, durante 1046 partidos. Nadie ha jugado tantos encuentros con la camiseta blanca. Historia del club, historia viva. Con esos 23 títulos en 17 temporadas y, evidentemente, el saludo de los que eran sus compañeros hasta el día de ayer.